Vas Nijaus es el árbitro central, 45 años y ahí está el silbatazo inicial, arranca el partido, es la fecha 4 en la Eredivisie, el Feyenoord está recibiendo al equipo de Lehmann que aquí mueve la pelota, el conjunto que viene de ganar, ambos lo hicieron la jornada anterior, el Lehmann sacó la victoria en casa y el Feyenoord como visitante veremos hoy si puede recuperar el buen paso, el equipo de Arnes Lota aquí en The Quip, aquí en la bañera, mayor claridad y allá viene del mano a mano y atención en esta y se puede venir el primero y el rebote le queda y el disparo, le pegó, Rui Méndez tuvo el primero del partido, la más clara después de 25 minutos ha sido para el Emen y ha sido esta, solo frente al arquero, aquí la vamos a ver Mario insisto y una serie de rebotes, Llegaron los dos, ahí, no, no la puede, esta tiene que ir con, por lo menos con dirección de arco Mario, le pegó mal, Y aparte lo mejor de este muchacho, Fanny se estrella, tiran el centro, pero esa claridad ofensiva es la que les ha faltado hasta ahora, Este es Cocú, la dejaba pasar Timber, allá viene Timber el primero, el disparo, gol, gol, kol, Gol, el Feyenoord, y empujones, y de rebote, y como sea, llegó Tíber, y con ese disparo cruzado, hizo el primero del partido, ahí en el acompañamiento con Cocu, la pelota rebotada, le cayó a Tíber, y alcanzó, después de ese ligero empeñón, Mario, insisto, así, con ese empujón, con ese rebote, le quedó la pelota, y pum, para adentro, el primero del partido, lo gana el Feyenoord, Mario Carrillo, te escuchamos. Sí, una jugada de Cocu, Cocu tiene la pelota, y se la da a Tíber, que la deja pasar, pero Janko, Janko, se la deja otra vez a Tíber. Y allá se viene Santi Jiménez, y es que era evidente, Mario, era clarísimo, que lo que necesitaba el Feyenoord, y lo que necesitaba Arnestock, para darle más minutos a Santiago Jiménez, era tener el marcador en su favor. Pero no era por Danilo, no era por Danilo, no era por Danilo, a Danilo lo que tenía que haber dejado, para que acompañara a Jiménez, bueno, simplemente desde acá es más fácil, pero bueno, ya está Santiago, qué bueno, enhorabuena para nosotros. Los anteriores, con el ingreso de Idrisi, de Simansky, de Jiménez, de Jahanbach, todos esos cambios ofensivos, Mario, cuando allá toca la pelota, es Santi Jiménez que se viene y tiene el primero, Jiménez, disparo, gol, 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 se estrena en Europa, el mexicano Santiago Jiménez, y en su primera pelota que tiene de frente al marco, y de frente a Ones Lagel, no la iba a perdonar, y Santiago Jiménez, al 84 de tiempo corrido, entra en buena posición, está habilitado, no hay fuera de juego, y ante la salida del arquero, define y anota su primer gol con el Feyenoord. Mario Carrillo, te escuchamos. ¡Qué pelota, qué movimiento, qué gol! Hasta acá escuché al Chaco Jiménez que brincó desde su casa, hasta acá. La verdad que nos emocionamos todos, Santiago tenía que estar en la zona donde nos dijo Jaret, ahí tenía que estar, ahí la recibió, y lo más importante, la definió. Lo apunte como posible jugador mundialista en Catar. Ahí está Gertruida, que mete la pelota al área, ¡el remate, gol! Pero levantó el árbitro la mano, y ahí fuera de juego, Rasmussen con la volea, llegó el defensa central. Pero de primer el árbitro, y sin necesidad de ir al bar, dijo que estaba adelantado, y ¿sabes qué? Mario lo van a dar por bueno, porque está no colgado, colgadísimo. Yo creo que se la tiene que componer la cámara, porque está medio inclinada hacia la izquierda. Pero yo lo veo bien. Sí, sí, ahí está, oficial ya, 3 por 0 lo gana el Feyenoord, se lo iban a dar por bueno a Rasmussen, entró en buena posición, el remate fue perfecto. Y un partido que se complicaba con el ingreso de Santi Jiménez, es el Bebot, el Chaquito hizo el segundo, y ahora Rasmussen el tercero, Mario, ganando con la holgura que se esperaba, quizá en los primeros 15 minutos de partido lo hiciera, se le complicó, pero al final lo resolvió el Feyenoord, el equipo de Arnyslott. De manera personal, ¿cuánto puede significar para él y para el técnico? Si quieres lo comentamos después de esta, porque viene la posibilidad del cuarto, el servicio, el remate, el slag, el todavía de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Y le funcionan los cambios a Arnyslott, ahora de cabeza, Simansky, con el 4 por 0 que parece más que definitivo, el Feyenoord, el Feyenoord golea al M, Mario Carrillo. Sí, parece que fue de Méndez, quiero ver si lo vi bien. Pero aparte, la barrida que da y que hace, en primera instancia, después le cae la pelota otra vez y la vuelve a meter. Este es Méndez, y esto por supuesto, es el cambio que acaba de entrar, y lo dices muy bien, le funcionó, redondo, redondo por todo el sentido. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.